En este vídeo vamos a comentar la tomografía de coherencia óptica de un paciente con miopía patológica y mancha de Foster-Fuck. Aquí podemos ver la tomografía de coherencia óptica de este paciente con miopía patológica en la que apreciamos un estafiloma posterior, una membrana epirretiniana macular y neovascularización coroidea, visible como una lesión subretiniana hiperreflectante con fluido intrarretiniano. El estafiloma posterior consiste en la ectasia escleral posterior que conlleva un aumento del diámetro anteroposterior ocular, del diámetro axil ocular. Este aumento, fácilmente medible por ecografía, conlleva también un aumento en el número de dioptrías de miopía de estos pacientes y es un hallazgo frecuente en los pacientes con alta miopía. La línea roja intenta representar la curvatura posterior de un ojo normal para poder observar la rectificación posterior provocada por el estafiloma y el aumento de la distancia anteroposterior. Durante todo el vídeo de la OCT se puede ver la membrana epirretiniana como una banda interna hiperreflectante, señalada aquí con las flechas rojas. La neovascularización coroidea, que es la que define la mancha de Foster-Fuchs, se puede apreciar como una lesión hiperreflectante señalada aquí con la flecha. El fluido intrarretiniano es fácilmente visible como zonas ópticamente vacías incluidas en el espesor de la neurorretina. En este caso forma un edema macular quístico. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.